No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. ¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios, me han dicho que lo mejor era que dimitiera, porque si no probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera, donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido? ¿Es para sacarme de aquí? Hombre. .